Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Aquí en pantalla tenemos al colombiano Daniel Felipe Martínez, que va a empezar hoy la París-Niza. Y vamos a escucharlo para ver sus impresiones acerca de esta carrera y de lo que se le viene pierna arriba. Escuchemos a Daniel Felipe Martínez. Daniel, ¿cómo estás después de una bella victoria en Portugal? Bien, contento. Venimos aquí muy motivados, venimos con un bonito equipo. Así que vamos a ver. ¿El objetivo es ganar esta semana? Sí, sin duda. Siempre que se sale a una carrera es con el objetivo de ganarla. Así que aquí tendremos con la misma ambición. ¿Cómo es importante este objetivo antes del Tour de France? ¿Cómo es importante preparación aquí? Ah, bastante importante. Está Bogajá, está Vigengard, que son los referentes este año. Así que bien, contento. Por estar aquí y vamos a ver qué tal se nos da esta semana. Una palabra para hoy. ¿Qué esperas para una carrera muy nerviosa? Sí, esta carrera es siempre nerviosa. Especialmente las primeras etapas. Así que, bueno, voy a tratar de salvar el día. Bueno, eran las palabras del colombiano Daniel Felipe Martínez antes de la salida de la primera etapa de la París-Niza. Recordemos que esta etapa es de 170 kilómetros. Etapa totalmente llana para los especialistas al embalaje. Pero, ¿cuál es el equipo que lleva Daniel Felipe Martínez a la París-Niza? Recordemos que es el líder del Ineos. Por lo menos es el líder. No sé si de pronto esté compartiendo con Pavel Sivakov, no sé. Pero este es el equipo de Daniel Felipe Martínez. Va a estar acompañado por el español Omar Freyler. Omar Freyler. También va a estar acompañado por el ecuatoriano Jonathan Narváez. Por el ruso Pavel Sivakov. No sabemos si estará compartiendo liderato con Pavel Sivakov, pero ese puede ser otra pieza clave del equipo. Estará acompañado también por los británicos. Ojo, los británicos. Tenemos Connor Sweet y Ben Sweet. Además de eso, el otro británico es Joshua Tarling. Así es. Este es el equipo que lleva Daniel Felipe Martínez para la París-Niza. Entonces, esperamos que le vaya muy bien a Daniel Felipe Martínez, como ya lo dijo. Están ahí dos referentes importantes, como lo son Tadek Pogacar y Jonas Vinegar. ¿Será que Daniel Felipe Martínez estará al mismo nivel de estos dos monstruos? Nos vamos a dar cuenta en el transcurso de las etapas de esta París-Niza. Pero lo que esperamos es que Daniel Felipe Martínez esté a ese nivel de Pogacar y de Vinegar. Que les pueda dar batalla a estos dos ciclistas y que esa batalla entre estos ciclistas se vuelva un espectáculo para todos los fanáticos del buen ciclismo. Así que le deseamos lo mejor a Daniel Felipe Martínez en esta competencia, en esta París-Niza 2023.